Hola y bienvenidos a la versión 1 de esta batalla heroica. ¿Por qué versión 1? La hemos llamado así ya que Playdon a veces suele cambiar los movimientos de los personajes o enemigos y cuando estas cosas sucedan haremos una nueva versión y la llamaremos versión 2, versión 3, etc. Podrán encontrar esta batalla heroica en la siguiente misión. Lo primero a tomar en cuenta es que los personajes usados en la batalla heroica en nuestros vídeos no usan trajes alternos ni ISO 8 potenciados o aumentados, ya que muchas personas pueden no tener puntos de comando extra para comprar ISO 8 potenciados ni aumentados o los trajes alternos, aunque claro, si ustedes tienen trajes alternos o ISO 8 ya sea potenciados o aumentados pueden usarlos con total libertad. En este caso a Havoc le hemos puesto 8 ISO de vida con defensa. 4 ISO 8 de vida con ataque y 2 ISO 8 de vida con defensa y evasión. La recomendación para los que tienen todos los ISO 8 desbloqueados es 4 ISO 8 de vida con ataque y 4 de vida con defensa y evasión. Ciertamente algunos tienen sus propias estrategias, nosotros nos vamos a basar en lo que en particular nos ha servido. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es que en la batalla heroica de esta misión, ciertamente los turnos son aleatorios, pero por lo general tu rival siempre empieza primero. Si tienen dificultades con los turnos pueden volver a hacer toda la misión nuevamente y al llegar a la batalla heroica nuevamente los turnos habrán variado. Y bien, empezamos con esta batalla heroica en modo desafío. Como ya habíamos mencionado tu rival empieza primero y luego de su primer turno viene la provocación para que lo ataques. Veamos los pasivos del faraón viviente, como vemos en batería dice, absorbe onda de plasma y lo convierte en 3 cargas de energía cósmica, no absorbe los ataques de melee, así que en este momento ya nos hacemos la idea de que hay que atacarlo con ataques melee y obviamente no hay que atacarlo con onda de plasma. Entonces empezamos usando fuerza interior y usamos tirador. Bueno, Jabo consiguió turno extra por su coordinación increíble, pero no vamos a usar onda de plasma, en su lugar usaremos puño destructor, que es un ataque melee y así a la vez destruimos el escudo que lo protege. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos usando tirador de Bishop. Como vemos, el faraón viviente sigue con el pasivo bacterial, así que no lo vamos a atacar aún, y solo usamos puño destructor. El faraón viviente ya no tiene el pasivo de batería. Con Bishop usamos fuerza interior y tirador, esto para dejar el despotenciador teniente en la mira, en el faraón viviente. Ahora sí, con Havok le vamos a dar con todo al faraón viviente, que ya no tiene el pasivo de batería. Empezamos usando canalizar energía, y finalizamos usando onda de plasma contra el faraón viviente. Al terminar esta batalla, accedemos a la ruleta, veamos cuáles son los isopotenciados que podemos conseguir. Y bueno, los isopotenciados que podemos conseguir, es uno para Havok. Y otro para D-Shop, y otro para D-Shop, y otro para D-Shop. D-Shop, y otro para D-Shop. D-Shop.